Por el mal tiempo de esta jornada, diferentes sectores aglutinados bajo la central obrera departamental marcharon esta mañana desde la plazuela del estudiante hasta la plaza 24 de septiembre. Con paraguas y ponchos para protegerse de la lluvia, la marcha por el primero de mayo, día del trabajo, se produjo un día después de que el gobierno y la central obrera boliviana llegaran a varios acuerdos, entre ellos el incremento salarial, que será del 3% al salario mínimo y el 4% al haber base. ¡Suscríbete al canal!